Fácilmente la vida Fácil para ti también Hubiese sido fácil para mí Jamás pensé que esto acabaría así Si nos fijamos en las virtudes de ambos Felicera contigo pero ahora tú no estás ¿Qué medios puedo utilizar para llegar a ti, amor? Para llegar a ti de vuelta Te debo revelar de mi corazón Para que vuelvas junto a mí Extraño tus manos a esperar volver a acariciarlas Pero mañana será un día más Este corazón te necesita a ti Esta tarde te extraña ese día cualquiera Quiero volver a ver esa noche Me desperté con lágrimas en los ojos por ti Aquel día seguí llorando por ti Aquella mañana comenzó a llover En mi corazón de nuevo este tiempo De soledad no quiero vivir más Está aquí marcado en mi pecho Tú Recuerdo como ayer día tras día estás tú En todo tú mi vida Solo tú Para llegar a ti de vuelta Que debo revelar de mi corazón Para que vuelvas junto a mí Extraño tus manos a esperar volver a acariciarlas Pero mañana será un día más para comenzar Este corazón te necesita a ti Esta tarde te extraña ese día cualquiera Quiero volverte a ver esa noche Me desperté con lágrimas en los ojos Solo por ti Cara a cara de la verdad De por sí es difícil la vida No debemos ser frutas En el amor también sueño Que esta felicidad sea para toda mi vida Junto a ti Para llegar a ti de vuelta Que debo revelar de mi corazón Para que vuelvas junto a mí Extraño tus manos a esperar Volver a acariciarlas Pero mañana será un día más para comenzar Este corazón te necesita a ti Esta tarde te extraño ese día cualquiera Quiero volver a ver esa noche Me desperté con lágrimas en los ojos Por mañana será un día más para comenzar Pero mañana será un día más para comenzar Gracias. Gracias.